Bienvenidos a Jornada NBA Espectacular miércoles que tuvimos en la asociación con 14 partidos donde Trey Young nos regaló un 20-20 Los Mavericks recuperan su ritmo de juego y la batalla por lo alto del oeste continúa Soy Patricio Hegevich y comencemos Los Chicago Bulls enfrentaron al enrachado Orlando Magic que no ha perdido un juego en casa esta temporada Franz Wagner ha brillado en la ausencia de banquero él tuvo 21 puntos pero su mejor anotador fue Jalen Sox que terminó con 31 unidades Sox además tuvo 7 asistencias aquí encontrando al otro Wagner Mo Wagner para tomar una ventaja de 15 puntos Lonzo Ball regresó de su lesión de muñeca él conseguía el triple en transición pero la gran defensa de Orlando dominante en la primera mitad con Caldwell Pope en la personal después del robo él tuvo 24 puntos luego fue Sox encontrando a Goga Vitazzi en la lube y Vitazzi con gran cierre en ambos lados de la cancha negando la volcada de Zach Labin ya en control del marcador Orlando llegó a tomar una ventaja de hasta 27 puntos el Magic lidera de inicio a fin y siguen invictos en casa marcador final 133 a 119 reencuentro entre excompañeros con la Melo Ball y los Hornets enfrentando a Terry Rozier y el Miami Heat Miami en el inicio con buen trabajo en equipo dejando solo a Duncan Robinson que anotó 22 puntos y fue una de las piezas clave en este juego la Melo por su parte nivelaría las cosas demostrando el toque en la flotadora él terminó con 32 puntos 10 rebotes y 7 asistencias aunque regresando a ese juego colectivo Bama de Bayo volando por 2 de sus puntos él ayudó con 10 rebotes y 10 asistencias Brandon Miller anotó 21 puntos y empataba el juego a 37 cada uno pero de ahí el Heat se fue en una racha de 11 puntos para tomar la ventaja con ayuda de Tyler Hero y sus 27 puntos lograban aumentar la diferencia que llegó hasta los 20 puntos fue en el último cuarto que los Hornets cortarían esa diferencia con ayuda de Ball que encestó 7 triples en la noche Charlotte se acercaba poco a poco ya que a 2 minutos de acabar el juego la diferencia era solo de un punto con 40 segundos por jugar el novato Tijan Salon encestaba otro triple más para tomar la delantera bueno en la siguiente posición Hero silenciaba la locura en Charlotte con 6 segundos restantes Cody Martin falló sus libres el segundo tratando de recuperar el rebote ofensivo pero no lo consigue y así Miami sobrevive ganando 98 a 94 en Cleveland partidazo entre los Caps y los Atlanta Hawks Cleveland comenzó con todo gracias a los 17 puntos de Jared Allen que se llevaba el falicuenta y luego fue Ty Jerome con el triple para que la diferencia fuera de 16 los Hawks se recuperaron en ese primer cuarto gracias a The Android Hunter que anotó 26 puntos luego fue Bogdan Bogdanovich con otro triple más el tuvo 17 en la noche saliendo de la banca Evan Mobley anotó 22 puntos y esos a dos manos con seguridad fueron 20 triples en el juego para Atlanta y que tal Trey Young que terminó con 20 puntos y 22 asistencias y con este pase a Johnson que ya le daba la ventaja a su equipo Donovan Mitchell por su parte anotó 30 puntos para darle la ligera ventaja de vuelta a los Caps para la segunda mitad Atlanta con más tiros desde el perímetro Rizache alcanzó los 17 puntos nos vamos al último cuarto con ambos equipos intercambiando canastas y el liderato pero fueron los Hawks que consiguieron una racha de 10 puntos sin respuesta con Hunter siendo el ataque de Atlanta y que le dan la primera derrota en casa a Cleveland venciendo por 11 al mejor récord de la liga marcador final 135-124 vamos con los Pacers y Tyrese Halliburton que jugaron contra los Trailblazers fue un parejo primer cuarto pero con Borchland al frente gracias a jugadas como esta con Diane Rayton que tuvo 16 puntos y 12 rebotes que luego de estar abajo en el marcador Benedict Madryn iniciando esa chispa él tuvo 24 puntos y en un lapso de 2 minutos era Madryn empatando el juego y luego dándole la ventaja a Indiana antes de irse al descanso Halliburton sin la máscara terminó con 28 puntos 7 rebotes y 10 asistencias luego fue el turno de Anthony Simons que consiguió 30 puntos para retomar la delantera pero que tal Pascal Siakam corriendo a la cancha él tuvo 29 unidades ya en el último cuarto Indiana apoyándose de su público que lograban escaparse en los minutos finales para ganar su tercer juego consecutivo 121 a 114 en Washington los Wizards recibieron a Los Ángeles Clippers y a James Harden que tuvo un partido espectacular primero de costa a costa y tomando la delantera de 8 puntos luego fue Ibiza Zubats en lo alto él tuvo doble doble de 18 puntos y 16 rebotes pero regresamos al espectáculo de Harden ya que él anotó 23 puntos en el primer cuarto Harden acabó con 43 en la noche y una cómoda ventaja de los Clippers los Clippers continuaron aumentando su ventaja detrás de Harden ya que fueron 7 triples para él en la noche Jonas Valanciunas cortaba la diferencia 3 puntos en el segundo cuarto el tuvo 17 saliendo de la banca pero fue lo más cerca que se acercarían en el partido que de ahí los Clippers cerraron la primera mitad en una racha de 16 puntos contra 2 para retomar el mando del juego con la ayuda de Harden ganan sin dificultades de visita 121 a 96 en Philadelphia los 76ers con algunas bajas como Paul George enfrentaron a los Houston Rockets Jalen Green dio un espectáculo desde el comienzo fueron 41 puntos por Patrick Green encontrando su camino raro ante la defensa de Philadelphia y demostrando su atleticismo el novato Jordan McCain acabó con 15 puntos cortando la diferencia de los Rockets mientras que Tyrese Maxey sobresalió con 39 puntos haciendo todo lo posible por acabar con la mala racha de los Sixers fue un show entre Green y Maxey compitiendo por quien se llevaba la mejor jugada y siendo el centro de atención en sus ofensivas Maxey anotó 14 de sus 34 intentos al aro y Green 12 de sus 20 tiros Amen Thompson salió de la banca para aportar 19 puntos con los Rockets presionando en la defensa pero con un minuto por jugar era Philadelphia acercándose con el francés Jabuzeli que anotó 22 puntos Maxey lograba sacar la falta desde el triple para poder empatar el partido en la línea de tiros libres Alprin Schengun tuvo la oportunidad de ganar pero no logra conseguir la canasta y teníamos tiempo extra en la prórroga Schengun compensaba su último tiro el acabó con 22 puntos y 14 rebotes y con eso Houston gana de visita 122 a 115 las Dallas Mavericks jugaron en casa sin Luka Doncic ante su juego contra los Knicks de Nueva York Jalen Bronson destacó para el equipo visitante él terminó con 37 puntos Spencer Newedy por su parte salió como reserva y acabó con 21 unidades mientras que Kyrie anotó 23 puntos y Dallas tomaba una ventaja de 16 Carl Anthony Towns trabajando en la pintura consiguió un doble doble de 25 puntos y 14 rebotes pero no pudieron contener a la ofensiva de Dallas fueron 6 jugadores anotando en doble dígito incluyendo a Fiji Washington y Najee Marshall Marshall anotó 24 puntos y la diferencia superaba las 20 unidades es el cuarto juego seguido para él que rebasa los 20 puntos los Mavs mantuvieron el pie en el acelerador en la zona mitad y sin Luka no hay problema para Dallas que vence a los Knicks con un gran show ofensivo 129 a 114 en Memphis los Grizzlies jugaron contra los Detroit Pistons sin Jim Moran de engancha así que Jaren Jackson fue el jugador a seguir consiguiendo la bandeja del otro lado Jalen Durant impactado que nadie lo detuvo en su camino al aro y luego Jaden Ivey con el robo colocaba arriba por 9 a Detroit necesitando algo de ayuda en la defensa Marcus Smart dando el esfuerzo extra lanzándose por ese balón y encontrando al Dama Smart fue el anotador de los Grizzlies con 25 puntos en tan solo 20 minutos de juego mientras que Scottie Pippen Jr. ayudó con 19 puntos convirtiendo dos difíciles entradas y dándole la ventaja a Memphis de 16 para la zona mitad los Grizzlies extendían su ventaja con tremendas clavadas la banca de Memphis anotó 72 puntos aprovechando los espacios abiertos y así ganan su cuarto juego consecutivo 131 a 111 los Toronto Raptors visitaron Nueva Orleans con el regreso de Dejon Tamurai y vean que forma de comenzar con Barrett encontrando a Barnes pero el partido estaba parejo con Robinson Earl también aprovechando el contragolpe el novato Jameson Battle se lució para los Raptors con 24 puntos y 3 asistencias ayudando a su equipo a tomar la delantera Barnes por su parte anotó 17 puntos mientras que Sige McCollum alcanzó los 19 unidades los Pelicans encestaron 11 triples en el juego pero no fue rival contra los 21 de Toronto con Avalli que encestó 6 de ellos para 24 puntos dándole a los Raptors la ligera ventaja luego fue candidato al tiro más alocado con Jacoby Walter aguantando el contacto y convirtiendo la canasta ya para el tercer cuarto Toronto se alejaría en el marcador anotando 31 puntos contra 17 en Overlands RJ Barrett destacó con 22 puntos 8 rebotes y 11 asistencias y la diferencia llegaba a las 20 unidades sin poder detener a Toronto en el territorio de 3 puntos los Raptors consiguen su primera victoria como visitantes ganando 119 a 93 Anthony Edwards y los Timberwolves enfrentaron a The Aaron Fox y a los Kings comenzamos con la conexión entre Fox y Sabonis donde el lituano acabó con 27 puntos respondiendo por Minnesota fue Edwards con uno de sus 4 triples del partido él anotó 29 puntos colocando el frente a los Wolves The Aaron Fox otro destacado con 26 puntos 8 rebotes y 8 asistencias y que tal Malik Monk que desde la banca encestó 27 puntos además de 8 rebotes y 9 asistencias Sacramento se mantenía en la delantera gracias a su defensa y con Fox castigando literalmente al aro Julius Randall recortaba la diferencia en el tercer cuarto él acabó con 21 puntos Minnesota en el tercer periodo se colocaba al frente luego de dejar con solo 12 puntos a Sacramento en el cuarto pero sin poder tomar una cómoda ventaja que los Kings se mantenían en el partido para el último cuarto Monk empataba el juego a 102 con 3 minutos y medio por jugar de ahí Sacramento cerró el partido en una racha de 13 puntos contra 2 para darle la cuarta derrota consecutiva a los Timberwolves y ellos llevarse la victoria de 115 a 104 en Utah el Jazz recibió a Nicola Jokic y a los Denver Nuggets Keyjonte George colocaba al frente por 11 a Utah con 3 de sus 23 puntos luego Walker Kessler se llevaba lo mejor de ese pase él terminó con 16 puntos y 12 rebotes el Joker tratando de superar esa clavada de Kessler a una mano luego del gran pase de Westbrook y que tal repidiendo la dosis pero ahora con la bandeja Jamal Murray atento a esa pérdida de balón colocaba arriba por 3 a Denver él tuvo 22 puntos los Nuggets aprovecharon el segundo cuarto para tomar la delantera de doble dígito detrás de su líder Jokic para la segunda mitad los Nuggets encontraron ese ritmo en la ofensiva utilizando los rompimientos rápidos anotaron 37 puntos en el tercer periodo contra 23 de Utah en un gran juego colectivo de parte de Denver ya que fueron 30 asistencias de los visitantes de sus 46 canastas Denver consigue su décima victoria de la temporada buscando regresar a los primeros lugares de su conferencia marcador final 122 103 Duelo de gigantes en San Antonio con Anthony Davis y los Lakers jugando contra Wemayama y los Spurs en el primer tiro del partido es Victor Wemayama con el tremendo bloqueo a Davis y que tal del lado ofensivo también encestando el triplazo sobre AD fueron 20 puntos para el francés Davis con algo de venganza en el duelo en la pintura conseguía el rebote y 2 de sus 19 puntos de la noche Dalton Knepp eficaz en su temporada de novato él terminó con 20 puntos y los Lakers se colocaban en la delantera buscando reducir la diferencia fue Wemayama dejando atrás el lembrón en la media vuelta y vale la pena la repetición Stefan Castle acabó con 10 puntos y 7 asistencias y con un par de triples de San Antonio se colocaban a solo 6 de los Lakers Chris Paul luego encontraba Wemayama en ese giro inusual a una mano pero Davis y Los Ángeles reaccionarían en una racha de 12 puntos contra 3 y se alejaban nuevamente en el marcador con Lebron consiguiendo el triple doble de 16 puntos 10 rebotes y 11 asistencias para el cuarto cuarto Champagny trataba de dar un último empujón a San Antonio pero los Lakers aferrándose en la pintura y consiguiendo las segundas oportunidades sentencian el partido y se llevan su segunda victoria ante San Antonio en la temporada 119 a 101 Los Phoenix Suns jugando en noches consecutivas jugaron en casa contra los Brooklyn Mets y temprano en el juego el que lució fue Ben Simmons con 14 puntos 9 rebotes y 8 asistencias siendo un factor en la ofensiva Kevin Durant anotó 30 puntos colocando arriba por 7 a los Suns pero la historia del partido fue Tyrese Martin que saliendo de la banca de Brooklyn encestó 8 triples para 30 puntos y empatar el partido a 52 con el juego nivelado Devin Booker apareció con 31 unidades nos vamos al tercer cuarto con Durant aprovechando la pantalla en lo alto de la llave para colocar el juego a solo 7 solo que los Nets se mantenían en la delantera gracias a los 29 puntos de Dennis Ruder y cada que Phoenix se acercaba en el marcador Brooklyn respondía con Martin desde el territorio de 3 puntos Martin encestaba triple tras triple y con eso los Nets ganan su tercer juego en fila 127 a 117 terminamos la jornada con el duelo entre el primer lugar del oeste contra el segundo sembrado con Oklahoma visitando a Golden State que no contó con Curry pero siguió siendo una batalla con Shakey Luce Alexander anotando 35 puntos mientras que Jelen Williams terminó con 13 puntos en solo 16 minutos de partido SGA encestó 13 de sus 28 intentos al aro colocando arriba por 16 al Thunder a finales del primer cuarto en el segundo cuarto con una racha de 11 a 0 Oklahoma tomó su mayor ventaja de 19 puntos Jonathan Kuminga con autoridad se llevaba la feroz clavada a finales del cuarto con Randy Pochemsky alentando al Chase Center luego fue Buddy Hill de larga distancia él anotó 5 triples y la diferencia era de 3 Kyle Anderson en cámara lenta ya le daba la ventaja a San Antonio Golden State en el cuarto cuarto parecía escaparse con el partido con Anderson consiguiendo trofal y cuenta solo que con tiempo aún en el reloj Shane Gillius volvía a ser de las suyas empatando todo a 96 para luego con otro step back desde 3 le daba la ventaja a Oklahoma en los últimos 15 segundos y abajo por 4 Wiggins mantenía las esperanzas de Golden State y luego de recuperar el balón Wiggins tuvo la oportunidad de empatar pero no logra encontrar el aro y así el Thunder se mantiene en la cima del oeste ganando 105 a 101 nos vamos a la tabla de clasificación en el este Cleveland sigue al frente pero con Boston acechando el primer lugar Orlando en tercero con récord de 13-7 dejando a los Knicks los Bucks y Miami pegados en los lugares 4, 5 y 6 Indiana y Brooklyn están empatados con 9 victorias mientras que los Pistons bajan de la zona de play-in en la conferencia del oeste Oklahoma toma un juego de separación entre ellos y los Rockets que rebasan a Golden State para tomar el segundo lugar Memphis sube al cuarto sembrado adelante de los Deckers y los Clippers en la zona de play-in están Demer Dallas Phoenix y San Antonio los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México en nuestras redes sociales con toda la información análisis y las mejores jugadas nos vemos el viernes para más partidos de la Emirates Cup en jornada de NBA